9.10 la música, si señor, esta noche para ustedes 9.10 la música, 9.10 la música, no es nada más si caballeros, el tema que nos dice Vamos a empezar a bailar, si caballeros, un tema de estreno esta noche para ustedes se llama la cumbia La cumbia de mi tierra, dice Suenan las tropezas, dice Cumbia Y en el que sabor Sabroso Vamos a bailar, dice Chévere, 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 chévere Y sea, cumbia Vamos a bailar, dice Un tema de publicidad de la flaca, sí señor Sabroso Y sea, suave, 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 ahora Cumbia 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 Dice Dice Cumbia, 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 cumbia Oye mi cumbia sabrosa dice Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verdaderoza Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verdaderoza Oye como dice Sabor Oye mi cumbia sabrosa dice Cumbia, cumbia, cumbia mi tierra dice Oye la cumbia con sabor dice Grupo en los espectadores Y publicidad de las fracas Oye como dice Cumbia mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verdaderoza Y vuela su aroma de rosa Cumbia del barrio, cumbia, 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 cumbia Cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verdaderoza Cumbia, 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 c Cumbia sabrosa, cumbia que baila a nivel de arenosa Oye que el sabor dice Publicidad en la Flaquis Grupo de los Chupetones Oye que el sabor de cumbia dice Cumbia, cumbia Cumbia de barrio, cumbia sabrosa, cumbia que baila a nivel de arenosa Cumbia sabrosa dice Cumbia en mi tierra Cumbia, 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 cumbia ¡Suscríbete!